Emma Morley. Creo que nunca habíamos coincidido. Tal vez deberíamos ser solo amigos. He hecho de menos. Sexo, sexo, sexo. ¿Has conocido a alguien? Vas a ser un padre estupendo. Un rollo de verano, sin obligaciones. Ya no eres como antes. ¿No crees que sea buena idea? Tú y yo. Ella te hacía mejor. Y tú, a cambio, la hacías muy feliz. One day, siempre el mismo día. En Cosmopolitan. Cosmopolitan.